Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer estos cupcakes de esferas para navidad, pero si no tenés molde, yo te voy a dar otra idea como hacerlos. Bueno, comencemos. Bueno, lo que vamos a usar para hacer estas mini esferas va a ser chocolate, que lo vamos a hacer a baño maría o al microondas. Y la otra idea, por si no tenés molde, vamos a usar estas cucharas de medidas, que creo que todas las tenemos. Tienen que ser de plástico, pero si vos tenés tu molde, está bien. El chocolate está listo, así que ahora con un pincel voy a pasarle para hacer la primer capa. Después lo voy a llevar a la heladera por 10 minutos. Pasaron los 10 minutos, ahora voy a agregarle la segunda capa de chocolate y lo voy a llevar a la heladera por 10 minutos. Bueno, el chocolate ya se secó, así que ahora lo voy a retirar con cuidado y miren qué fácil salió. No se rompió para nada y quedó hermoso. ¡Gracias! 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 Ahora voy a utilizar fondant blanco, solamente un poco. Ahí abajo te voy a dejar el link para que veas cómo hacer este fondant. Muy fácil de hacer. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una bolita. Ahora vamos a presionar suave. Esto es para la parte de arriba de la esfera. Vamos a usar un palillo. Lo vamos a pasar. Y ahora vamos a marcar todo alrededor. Ahora vamos a hacer otra bolita más chica. Vamos a presionar suave. Y vamos a pasar el palillo un poco. Lo vamos a retirar. Y vamos a hacer suave una punta. Una vez que ya lo tenemos, vamos a pegarlo con un poquito de agua. Ahora con brillantina dorada o diamantina vamos a pintar. Bueno, ahora le voy a poner la brillantina. Hasta cubrirla totalmente. Música Lo que voy a utilizar ahora. Ahora es crema de mantequilla o manteca y mini cupcakes. Ahí abajo te voy a dejar el link para ver ese video. Y ahora voy a colocar la mitad de la esfera en la parte de arriba. Con cuidado. Lo que voy a hacer ahora es retirar el palillo. Y voy a ponerlo en la parte de arriba. Voy a pegarlo con un poco de agua. A ver ahí que me quede centrado. Así. Y listo. Así me quedó. Así voy a hacer con todos los demás. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Bueno, acá ya están terminadas, te enseñé el paso a paso como hacer estas mini esferas, sin tener que haber comprado un molde, una idea más. Entonces, si te gustó este video, lo único que te voy a pedir es, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo, así subo más videos, gracias, otra cosa, seguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando yo subo algún video, te lo notifique. Ahora sí, feliz navidad para todos.